Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación de los agentes estatales de investigación desmantelan casa de seguridad en el municipio de Lerdo, en el que se encontraron tres rehenes. Por su parte, la alcaldesa del municipio, María Luisa González Achem, lamentó los hechos registrados cerca de un espacio público, por lo que destacó que este tipo de hechos se encuentran fuera de su competencia, por lo que solicitará mayor vigilancia al mando único. Es un tema hasta delicado y pues no es competencia, no puede, el municipio no puede con esos problemas, es competencia definitivamente federal, pero pues qué lamentable, yo por eso, mira, yo siento así como que ya tenemos gran parte de varias generaciones perdidas. Pues son temas esos que ahora sí, este, quién se va a imaginar que en el parque tan céntrico, donde va todo mundo, donde van a bailar, donde van a hacer ejercicio, es una pasada de las principales y al otro lado de ahí un establecimiento. La municipio puntualizó que una de las acciones a emprender en su mandato serán los programas de valores en los planteles educativos. Yo a eso le estoy apostando, precisamente a eso, no quiero que más niños se nos echen a perder, quiero que crezcan libres, sanos, felices. ¿Cuál es la situación? ¿Va a redoblar usted la seguridad? Mira, nada más me hablaron y me dieron la información correspondiente y estoy, pues estoy al pendiente. Ustedes saben que no hemos podido completar el equipo de policías porque no han pasado la prueba. Eso es grave, pero tampoco les pueden poner policías que nos estemos cuidando de ellos. Tiene que ser un equipo, pues confiable. González Achem mencionó que en La Laguna se han asignado más de 300 agentes de la Policía Metropolitana, por lo que pedirá que se extiendan los rondines hacia el municipio de manera recurrente. Telediario